DJ Sabir Babu Sabir, 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 Sabir ¿Qué dice? La Marta Se mueve para 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 Y para la Marta Yes, it's DJ Sabir Babu Y para vos Vuelve la asesina Porque ella Como para Musia Ahora Ahora Si viene Si viene DJ Tadeo DJ Raulito Y una vez más Se viene El parecito De la plantita De feirlos Decheca Decheca De價 ¡Puerto! ¡Sigue moviendo la banda! ¡Movez patita! ¡Sabir! ¡Sabir! ¡Cantando esto que dice! ¡La banda! ¡Se mueve para! 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 ¡Esta es la banda! ¡Para que hay ahí! ¡Hueva! ¡Dávara! ¡Esta es la banda! ¡Weba para! ¡Se mueve para! ¡Se mueve para! ¡Suscríbete! ¡Niudia! ¡Sabir! ¡Niudia! ¡Aribar! Sabir Y para todos aquellos que importan el video No vamos a decir nada Simplemente Chao Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao No Día